bienvenido a mi canal al grano buenos días cómo estás todo cambia en venezuela hoy presentó cómo retirar el bono pueblo soberano una vez dentro de la sesión pulsar sobre protección social pulsar sobre aceptar el sistema presenta este mensaje pulsar sobre monedero pulsar sobre retiro de fondos seleccionar la cuenta destino dejar esta opción marcada en nota colocar lo que se desea de lo contrario a dejar en blanco pulsar sobre aceptar pulsar sobre aceptar el sistema presenta este mensaje de esta forma se finaliza dicha operación y bueno mis amigos esto fue todo por hoy